Corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es dolor Cuando entregue el corazón y te paguen con traición Corazón de araña negra que no siente compasión En tinieblas me deló y de mis penas te alegra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Tú sabrás lo que es dolor si de mí tú no te alejas No lo sientes compasión, corazón de araña negra Araña peluda sal de la cocina, oye mamá buena, echa pa' la esquina No lo sientes compasión, corazón de araña negra Aléjate de mí te digo yo cosa buena Porque supe que eras mala hembra No lo sientes compasión, corazón de araña negra Tú engañas a todos los hombres Y tú solo, tan solo por tu nombre No lo sientes compasión, corazón de araña negra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Tú no sientes compasión, corazón de mala negra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es dolor Cuando suceda como me alegra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Araña negra, araña negra, araña negra Digo yo, mala hembra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Pero qué dolor y qué pena me da Y yo sin poder hacer nada María Elena Tú no sientes compasión, corazón de araña negra 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 Tú no sientes compasión, corazón de araña negra